Bueno, estamos con Gerardo Omelli, el nuevo coordinador de lo que es, va a ser, digo yo, dentro de un poquito, el nuevo Adiur. Ya viene bien el club, pero bueno, hay propuestas, hay muchas cosas pensadas y creo que se va para arriba lo que es el club del viaducto. ¿Qué tal Gerardo? Buenas tardes. ¿Qué tal? Gracias por acercarse acá al club, siempre son muy bienvenidos. Yo titularía esta nota vuelta a casa, ¿no? Sí, sí, la verdad que me siento identificado, el tercero, la tercera etapa que estoy en Adiur, esta vez como coordinador, las otras veces me toco ahí con la primera y con la cuarta. Ahora como coordinador junto con Ariel García, que estoy trabajando con el selectivo que va a viajar a España ahora en marzo. Y bueno, bien, entusiasmado, la verdad que me tiendole mucho entusiasmo y muchas horas de trabajo a este nuevo desafío que me toca. También llegó el Gringo Coliati para técnicos de lo que es la primera división. Sí, el Gringo y Martín Pisonero están trabajando ahí primera y cuarta. Arrancaron, arrancaron, ya arrancamos el jueves 15 con el grupo. Y bueno, ahora están haciendo los periodos de pretemporada y algunos días sábados ya jugamos una amistosa nacional con la primera. Bien, bien, la verdad que muy entusiasmado también con primera y cuarta porque se han acercado muchos jugadores, estamos viendo muchos jugadores. Algunos que se comprometieron a acercarse en estos días, pero me la sorprendió por la cantidad y el entusiasmo que hay entre los jugadores que están en el club, que tanto le han aportado. Además, los nuevos que están sumando, la verdad, muy entusiasmados. Bueno, es una sorpresa para mí Martín Pisonero como ayudante, porque lo tuve como jugador en Defensores Unidos. Tengo un gran consejo de Martín cuando fue a New Soul Boys, después viajó a Europa. Bueno, es un buen colaborador, van a tenerlo con experiencia. Sí, más que colaborador, forma parte del equipo de trabajo. Entonces, bueno, la verdad que suma la experiencia que tiene, el conocimiento y también acercando gente conocida para poder sumarse al equipo de primera y cuarta principalmente. Contame cuál es el motivo, si bien todos se los imaginan, lo que es el selectivo que va a España, con qué anhelo va, que se plantea. Bueno, vamos a España dos semanas, una semana vamos a estar en Villarreal, jugando algunos amistosos ahí contra nuestro equipo principal, digamos, que es el Villarreal de España. Y después, la segunda semana, vamos a Barcelona a jugar el torneo más importante que hay a nivel juvenil desde Europa. Nosotros, el torneo es 96-97, nosotros vamos con un equipo base 98, de chicos categoría 98, con algunos 96 y algunos 97. Todavía el grupo no está cerrado, estamos viendo todavía alternativa, porque se están acercando chicos muy interesantes. Y bueno, ese grupo está entrenando desde el 12 de enero, con una pretemporada fuerte, está entrenando doble turno. Todo el club tiene el servicio de una nutricionista y de psicólogas, pero este grupo está principalmente atendido desde ese día por ese equipo de trabajo. Y bueno, estamos muy entusiasmados con esa alternativa y el principal objetivo es, digamos, desarrollar a los chicos, potenciar a nuestros jugadores, que reciban otra experiencia, que vean otra realidad y la posibilidad de que alguno de los chicos se quede en Villarreal o en algún club de Europa, ¿no? Bueno, si bien es parte de la comisión directiva, informarlo, si nos contaba fuera del micrófono, que se vienen obras nuevas. Y bueno, digamos, a partir de este año el club Adiur se asocia con Villarreal, más que hasta el año pasado era una filial, a partir de este año ya es socio de Villarreal. Entonces, bueno, vamos a hacer otra cancha de sintético. Acá al lado una de 11 de sintético, por lo tanto vamos a quedar con dos canchas de 11, dos de 7 de sintético. Vamos a cambiar el gimnasio del lugar, vamos a mejorar la zona de vestuario, el bar va a estar en la parte de adelante, la parte de oficinas y Secretaría Técnica va a estar más cerca acá de las canchas. Bueno, eso se está armando la sala de edición de video, vamos a editar los videos de los partidos de los chicos y algunas jugadas individuales de los chicos. La verdad que estamos entusiasmados con la profesionalización que le podemos dar al trabajo, porque estamos recibiendo mucho, mucho, mucho aporte, mucha ayuda de los dirigentes del club. Muy bien. Bueno, en la primera me imagino que también, porque si bien este selectivo es importantísimo, van a reforzar la primera todo lo que se pueda para remontar un poquito lo del año pasado, ¿no? Sí, el gringo, lo primero, Colati lo primero que hizo cuando comenzamos a hablar de alguna de las charlas que tuvimos antes de finir su contratación, es que quiere salir campeón. Sería una alegría enorme poder lograrlo, ¿no? Nosotros lo que queremos es, el principal objetivo del club es potenciar y promocionar jugadores, pero obviamente que estaría muy bueno poder conseguir que la local pueda salir campeona luego de un proceso de tiempo, con jugadores ya formados en el club, estaría muy bueno. Bueno, sacamos un poquito lo que es el club y vamos a lo personal. Contanos, aunque sea un minutito, tu experiencia de lo que fue el ascenso de AMPA. Sí, el no descenso, el no descenso de gimnasia de Cúculo. Bueno, bueno, sí, el torneo de ascenso. La verdad que una experiencia inigualable, muy, muy enriquecedora para mi formación. Yo, la verdad que, bueno, creo que me va a servir para ver el fútbol de otra manera, en el sentido de la locura, el estrés, esto que genera, me creo que me va a ayudar mucho, pero la verdad que la experiencia inigualable. Sí, ¿no? Hasta, diríamos, noches sin dormir, pensando, que estaban ahí, ¿no? No, la pelea por el descenso, 34, bueno, 17 fechas peleando en el descenso directo, continuas en el descenso directo, solamente salimos la última fecha. Bueno, pero la satisfacción de quedarse, ¿no?, en la divisional. Sí, sí, la verdad que una alegría bárbara, un grupo de trabajo extraordinario, y la verdad que los jugadores... Contanos un poquito dónde irás, porque... Bueno, gimnasia de Jujuy. Ahí está, porque... Sí, logramos, tomamos el equipo casi descendido, ya en el argentino hay, y a través de un proceso de seis meses de trabajo, pudimos lograr mantener la categoría en la última fecha. Bueno, Gerardo, muchísimas gracias. Sé que va a haber una pequeña conferencia de prensa para toda la gente que hace el fútbol de la Rosarina. Sí, la semana que viene estamos preparándola, posiblemente para el día miércoles, perdón, esta semana, posiblemente para el día miércoles, y bueno, ahí seguramente nos veremos, estaremos informando todos. Muy amable, como siempre, Gerardo. Gracias a ustedes.